Vemos que hay un dolor muy grande, que está superando en una burbuja que veo muy cerca de la yema. Ese es un dolor que te está marcando, que está superando. Ahí lo veo súper, súper bien. Tienes también, hay una pérdida muy importante que está marcada al lado de la yema, una pérdida que todavía no sana. Y esas telas de araña se conocen como larvas astrales que te andan rondando o que en algún momento alguien te hizo mucho daño o te está haciendo daño. Esto es los arcos. Exacto. Vane, también me dijiste lo de la pérdida. Y efectivamente nosotros perdimos la segunda guaguita a Tomás. Después de Diego. Después de Diego, nosotros tuvimos una pérdida a los dos meses y tanto. Y fue súper doloroso, sobre todo, bueno, la mujer lo siente mucho más por el hecho de que la lleva adentro y todo. Y para mí, señora, fue bien duro, profundo. Además que todo lo que viene después, el proceso para eliminarla. Para eliminarla, bueno, en fin. Ahora, tú sabes que toda pérdida es un hijo igual. Exacto. Porque cuando tú falleces, tú te encuentras con esos hijos. A mí me ha pasado en las canalizaciones que aparecen ellos. Y yo le tengo que preguntar a la persona, ¿Hubo una pérdida aquí? O perdiste una guaguita, o falleció un hijo como de poca edad, ya nacido. Porque ellos están ahí. Ellos quedan en nuestro árbol. Y siguen hijos. Y son, yo les llamo angelitos protectores. Siguen con nosotros. Entonces, no llegó lo mejor en el momento que debía llegar. Pero siempre un hijo que se va, vuelve en otro hijo. Claro. Y es parte de tu energía, ¿cierto? Que queda finalmente para los que creemos que hay otra dimensión o otro espacio. Esa energía está en algún lugar. Acuérdate que yo siempre creo que la energía no se pierde. La energía se transforma. Y probablemente ahí está. Hay películas.